Con la realización de un taller de socialización realizado en esta capital y dirigido por profesionales expertos en el tema, la Presidencia de la República vinculó a Villavicencio y la Alianza para el Gobierno Abierto. La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa multisector de la que hacen parte la ciudadanía y los gobiernos. Es una iniciativa internacional. La idea es que la sociedad civil y los gobiernos trabajen de la mano para construir unos compromisos en los cuales se promueve la participación, la rendición de cuentas, la transparencia y las tecnologías de la información con el fin de proveer mejor servicio a los ciudadanos y mejor respuesta de parte del Gobierno a esas necesidades. Villavicencio es la segunda ciudad del país donde se realiza este tipo de ejercicio que busca la participación de la sociedad civil, la transparencia de los procesos de gestión, el cumplimiento de la rendición de cuentas por intermedio de diversos procesos. Entre los sectores priorizados está salud, educación, medio ambiente, justicia. Por su parte, los líderes comunitarios destacan estos foros y el apoyo de los gobiernos, especialmente el del municipio. Nosotros como ciudadanos representantes de la misma, hemos venido participando en las diferentes áreas donde nos han capacitado, nos han sugerido y nos han inducido a que continuemos con un proceso de cambio. Un proceso de cambio que hoy lo estamos notando y Villavicencio de ponerse feliz, porque estamos viendo un cambio. Un cambio que para nada es fácil, todo es crítico, así hay un comentario, ninguno de nosotros nos íbamos a imaginar que iban a aparecer los socates, ninguno lo teníamos concebido. Pero donde podemos resaltar las cosas, en que, cómo se maneja un municipio, dónde lo quiere direccionar, a dónde quiere llegar y naturalmente sin perder el norte ni el horizonte. De esta forma, se entrelazan temas como víctimas, el proceso de paz, la explicación puntual de cómo se invierten los recursos entre las regalías petroleras en los temas sensibles que solicita la comunidad de la mano de los gobiernos.